La primera credencial que entregamos fue al señor presidente, luego se entregaron las credenciales de los señores diputados a la Asamblea Nacional y también entregamos todas las credenciales a los diputados al Parlamento Centroamericano. Además, bueno, en cuanto a diputados de la Asamblea Nacional, tengo que hacerla puntualizar, la precisión de que nos falta una credencial porque fue objeto de impugnación y está en ese trámite en los juzgados administrativos. Así que entregamos 70 de las 71 de la Asamblea Nacional. En cuanto a alcaldes, se entregaron el pasado lunes y fueron entregadas todas las de los alcaldes y desde ayer empezaron la entrega a todos los representantes de corregimiento en las distintas direcciones regionales que tenemos en la República de Panamá. Así es que esperamos que de aquí al primero de julio estén todos en sus cargos con la observación también que tenemos dos casos. Un caso de una impugnación en un representante de corregimiento que está en trámite, que fue admitida y anunciaron la apelación de otro. Así es que prácticamente serían dos de representante de corregimiento que no se van a poder entregar antes del primero de julio. Tan pronto se decidan los procesos, no puedo estimar qué cantidad de tiempo van a durar. Yo sé que los juzgados administrativos electorales están haciendo todo lo posible cumpliendo el debido proceso legal para darle agilidad a estos procesos y que cuanto antes se decidan y estén en sus cargos. Un tema muy puntual es el calendario. Por ejemplo, el calendario tenía establecido que hasta el 31, como les dije anteriormente, de octubre eran las postulaciones complementarias, pero en el calendario también decía que el 31 había que publicar ya las postulaciones en firme, cosa que chocaba porque los regionales tienen tres días para calificar, cinco días si algún documento no se entregaba, entonces los tiempos no daban. Así que hay que hacer otra recalendarización que se ajuste más a la realidad. Y otro tema muy importante es el tema de la paridad de género. Ahí nos dimos cuenta que definitivamente hay una falencia ahí que no se cumplió con lo que estipuló la reforma del 2021, la ley 247, que decía que por provincia, para cada cargo de diputado, representante y alcalde, debían postularse 50% mujeres y 50% hombres. Yo también lo encuentro con nosotros. Nos vemos. Gracias.